¡Aaah! 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 Thrain nos ha dejado, me dijeron. Es uno de los caídos. Pero al finalizar la batalla, busqué entre los cuerpos. Del primero al último. Mi padre no estaba entre los muertos. Thorin, hace mucho tiempo que lo único que se oyen son rumores sobre Thrain. Sigue con vida, estoy seguro. El anillo que llevaba tu abuelo. Uno de los siete entregados a los señores enanos. ¿Qué fue de él? Sí, lo dio a mi padre antes de que entraran en combate. Entonces Thrain lo llevaba cuando... ...desapareció. Aclarado. Aquí tienes. Sé que mi padre fue a verte antes de la batalla de Moria. ¿Qué le dijiste, Gandalf? Le apremiera que marchara sobre Erebor. Y reuniera a los siete ejércitos de los enanos. A fin de destruir al dragón y recuperar la montaña solitaria. Y a ti te diría lo mismo. Recupera vuestra tierra. Este no es un encuentro casual, ¿verdad, Gandalf? No. No. No lo es. La montaña solitaria me preocupa, Thrain. Ese dragón se apropió de ella hace mucho. Tarde o temprano unas mentes más oscuras pondrán la mirada en Erebor. Me he tropezado con algún ser despreciable mientras viajaba por el camino verde. Me han tomado por un vagabundo. Lo habrán lamentado, imagino. Uno de ellos portaba un mensaje. Es lengua negra. Un compromiso de pago. ¿A cambio de qué? Tu cabeza. Alguien te quiere muerto. Zorin, no puedes demorarlo más. Él es el heredero al trono de Thulin. Convoca a los ejércitos enanos. Juntos tendréis la fuerza para volver a tomar Erebor. Reúne a las siete familias que cumplan su juramento. Los siete ejércitos juraron lealtad al que ostentara la joya del rey. La piedra del arca. Es lo único que los unirá. Y por si lo has olvidado, esa joya la robó Smaug. ¿Y si yo te ayudara a recuperarla? ¿Cómo? La joya está al otro lado del mundo, sepultada bajo las patas de un dragón escupefuego. Cierto, y es por eso que vamos a necesitar un saqueador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!